bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión y dándole continuidad a los recorridos acá en esta zona de la entrada oriente del municipio de san salvador vamos a recorrer el tramo que lo podríamos denominar como la extensión de la avenida independencia que es como la entrada original al municipio de san salvador pero está este otro tramo que actualmente es conocido como la avenida peralta y que inicia su trazo justamente acá en la sección que corresponde a el reloj de flores exacto así es que aquí nos encontramos en esta zona en la acera de industria es la constancia para conocer como decía armando el tramo de la avenida peralta que de hecho según el diseño original las obras realizadas a principios de siglo para la creación de la avenida independencia esa calle bastante lujosa que se realiza de tipo francesada y que daba la bienvenida en la parte oriental del san salvador para que las personas que vivían de soy a pango hacia el oriente tuvieran un acceso bastante bonito y también fuera un lugar de esparcimiento para la población en general es por tal motivo que se construye la continuación de la avenida independencia un poquito menos vastuosa que la parte original y se denominó en esta parte como la alameda oriental que venía siendo pues la mejora del trazo similar con similar amplitud que la avenida independencia para que hubieran también todo el servicio de transporte público que en esa época se encontraba en la forma de podemos decir que como un ferrocarril pequeñito o un tranvía que recorría varias zonas de san salvador y conectaba también otras ciudades alrededor entonces sirvió bastante pues para mejorar esta zona también de san salvador si definitivamente y qué bueno con el pasar del tiempo se empiezan a instalar una cantidad de espacios interesantes como por ejemplo lo que tenemos en pantalla que es uno de los costados de el mercado de abastos la tiendona este lugar en donde llegan productos de todos los rincones del país el primer y más importante mercado de abastos para todo el territorio nacional y no solamente para el municipio de san salvador o para el área metropolitana sino que pues desde acá digamos que se distribuye una cantidad de productos agrícolas y también pues de la producción agraria que haya caen en todo el país así que aquí estamos lo estábamos viendo y también al costado allí en ese espacio que se observa al fondo de la toma pues también se instala la sede central de el instituto sales el instituto de ex alumnos salesianos conocido más por su sigla ex sal exacto que actualmente se denomina instituto técnico ex sal esta institución tiene una historia bastante curiosa todos pensamos de que una institución educativa se funda con la intención que un grupo de personas buscan llevar educación a las grandes mayorías o un grupo de personas en particular pero en el caso del ex sal fue bastante curiosa su creación el ex sal se denomina actualmente la institución educativa laica católica con inspiración salesiana que consta de 30 de más o menos 38 años de experiencia en los niveles de educación desde parvularia hasta la edad la educación media pero con un énfasis en la educación técnica más que todo para la vida laboral de muchas estudiantes que no tenían las posibilidades económicas de seguir una carrera universitaria pero la institución inicia su andar gracias al taller ex sal y fundado por don reynaldo carvallo sobre la 29 avenida de san salvador en esa calle que hay una gran cantidad de talleres automotrices y distribuidos distribuidoras también de productos para vehículos era ese taller era bastante conocido porque muchas de las madres de familia llevaban a sus hijos a que aprendieran un oficio en este caso pues la mecánica automotriz uno de estos muchachos que fue llevado para aprender la mecánica tenía el interés de seguir estudiando también una carrera universitaria y también finalizar sus estudios básicos es ahí en donde el muchacho reynaldo palma le expresa a don reynaldo carvallo esa idea y don reynaldo carvallo tiene la buena disposición de acercarse al instituto técnico ricaldone para que pudieran abrirle un espacio lastimosamente el director le indica a don reynaldo de que ya no había cupo pero gracias que gracias al caso del muchacho y a todos los las personas que aprendían la mecánica automotriz en su taller le resultaba bastante interesante la idea de que don reynaldo fundar un colegio y es ahí en donde nace esa idea gracias al director de el instituto técnico ricaldone y el colegio se funde el 3 de diciembre de 1981 con ese nombre instituto técnico de ex alumnos salesianos y inician clases el primero de febrero de 1982 en una residencia de la colonia escalón entre la 81 avenida norte y la prolongación de la primera calle poniente lo que podemos decir ahora en la parte trasera de freón escalón comienzan su andar educativo enseñando electrónica y electricidad también con la enseñanza media y así empieza el andar de esta institución bastante curiosa sí bueno la verdad es que es una historia que hasta ahora que estábamos en la investigación yo la conozco más a profundidad en realidad yo tenía idea de que era un instituto más que había sido fundado que había sido fundado por salesianos pero no no tenía no tenía el conocimiento de que originalmente pues era instalado o instaurado por un laico inspirado en los salesianos exacto muy interesante y era y es bien interesante que cuando se desborda la capacidad del colegio los mismos salesianos le ofrecen el edificio que acababan de reconstruir que se dañó en el terremoto del 10 de octubre del 86 en donde existió el colegio don bosco y que posteriormente lo trasladan a soyapango y se lo dan en alquiler y a partir de ahí esa ha sido su sede que conocemos ahorita que está contigo a el museo de ferrocarril o el antiguo fenadesal sí que bueno aquí tenemos ya justamente la entrada bueno una de tantas entradas de lo que en su momento fue ferrocarriles nacionales de el salvador actualmente el museo del ferrocarril el museo tal y como lo conocemos actualmente fue inaugurado el 11 de diciembre de 2015 por el presidente de la comisión ejecutiva portuaria autónoma cepa nelson vanegas con una inversión de 350 mil dólares para reparar una parte de los edificios de la estación central de fenadesal mantenimiento de locomotoras en su interior mantenimiento y mejoramiento de vagones históricos limpieza de vías de trenes que están dentro del complejo y también fuera de ellas el recorrido de este museo comprende una sala de exposición una sala de imprenta una sala de vagones en donde se exhiben los mismos talleres en la casa redonda la casona y otros espacios en los primeros años del museo se realizaron las noches del ferrocarril en donde se abrió en horarios nocturnos el museo con diferentes amenidades el museo del ferrocarril busca darle importancia necesaria a este medio de transporte y mostrar su importancia económica dentro de la movilidad general del país exacto de hecho este espacio histórico durante el actual gobierno del presidente nayib bukele el presidente actual de la comisión ejecutiva portuaria autónoma cepa que lo lleva a cargo federico al liquer ha cedido muchas veces este espacio al centro internacional de ferias y convenciones que debido a la situación sanitaria no se tiene un espacio de ferias ya que el antiguo la antigua feria internacional o el antiguo cisco se encuentra como el hospital el salvador y por tal motivo las ferias o las actividades feriales en los periodos de vacaciones de el salvador o cualquier otra festividad que cisco quiera celebrar se realizan en varios espacios ya sean de la fuerza armada o también aquí adentro en el museo del ferrocarril de hecho en este canal tenemos un vídeo en donde fuimos a recorrer una de estas ferias llamadas if comic que fue como un espacio ferial dedicado a los cómics y que todo el museo completamente se había decorado con espacios con temática de superhéroes bastante bonito y que lo invitamos a que vaya a conocer como actualmente cisco se está organizando con relación a estas ferias es bien interesante también que dejando de lado que este espacio ha sido utilizado como recinto ferial dada la magnitud de los terrenos ya como museo tiene una gran cantidad de piezas artísticas y mecánicas de gran importancia para la historia del ferrocarril en el salvador las piezas más importantes de acá podemos de mencionarlas como el vagón presidencial o el coche cuscatlán que muchos de los presidentes salvadoreños desde el presidente saldívar que fue el que introdujo el ferrocarril a el salvador utilizó también las locomotoras de tradición que muchos de ustedes posiblemente viajaron a otras ciudades o otras partes del país en ella como la bala tacuzcalco o la bala de plata y una locomotora de importación que por sus características es bastante bonita que es la locomotora alemana así también otros espacios como la casa redonda que es un lugar en donde se sitúan ordenadamente los vagones y las partes centrales de los ferrocarriles para darle vuelta y asignarles una nueva ruta y otro espacio histórico que es la casona que de ésta sólo existe una de las dos que existían que era originalmente una casa del jefe de mecánica con una arquitectura de estilo neo francés colonial una casa construida 100% de madera y que actualmente tiene piezas escultóricas de en exposición y también fotografías históricas otro de los de los datos bastante interesante es que los últimos empleados que fueron o que trabajaron manejando estas estas piezas todavía se encuentran dándole mantenimiento a los trenes y todavía ellos se encuentran ahí como parte de su trabajo asignado bastante bonito sí bueno definitivamente es todo el complejo de lo que en su momento fue la estación central de fena de sal es una verdadera joyita histórica tanto por su infraestructura como por todos los aparatos que se encuentran en su interior todos los en las las locomotoras que se encuentran a su interior y que representan diferentes momentos de la historia de el salvador en cuanto a la transportación y por tanto o derivado de ésta el crecimiento del comercio en en el salvador definitivamente no fuéramos o no tuviéramos ese desarrollo económico si no fuera por la llegada de este medio de transporte a nuestro país así que eh es muy interesante visítelo si puede y si puede visitarlo como museo hágalo o también cuando se activan las ferias que organiza el centro eh de ferias y convenciones acá en el salvador acá estamos llegando a la parte final de nuestro recorrido en donde estamos frente a la estatua de eh el general Manuel José Arce y Fagoaga que es el estandarte o la o el monumento que eh ya te empieza a dar la bienvenida a san salvador exacto exacto así es que esta pieza escultórica bastante bonita es la que da finalización también a nuestra caminata agradeciéndole siempre por la compañía brindada así es y si a usted pues le gustó este recorrido suscríbase es totalmente gratis y también eh dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos estos recorridos por diferentes puntos de la capital de san salvador y también en otras zonas de nuestro bonito país y de centroamérica que bueno como ya eh si usted ya es ha sido de nuestro canal pues hay bastantes recorridos en muchos lugares con historia y turismo también así que eh muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a continuar explorando esta zona así que no se pierda la última entrega de esta pequeña serie de caminatas conociendo la zona de la entrada a san salvador desde la zona oriental y también lo que podríamos denominar la entrada principal porque acá llegaba el comercio y las personas que venían desde el interior de la república así que desde acá de la plaza eh Manuel José Arce y Fagoaga los alrededores de el museo del ferrocarril la antigua terminal de oriente el instituto técnico de salud alumnos salesianos y la zona de la cervecería La Constancia nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo más sobre nuestro bonito El Salvador cuídense mucho El Salvador es un lugar que nos va a dar que nos va a dar que nos va a dar y que nos va a dar Gracias por ver el video.